La cabalgata de la Feria de Cali, realmente la cabalgata era tradicional en la apertura de la Feria de Cali Hoy la tenemos el día 26, damos inicio, aún no vemos los equinos, aún no vemos los jinetes Pero muy seguramente los tendremos encostados juntos Por todos los minutos estaremos viendo como van avanzando la tradicional cabalgata de la Feria de Cali Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali Ay, mire, vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está dornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, vierte en la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali, mirá Dos horas, treinta minutos, vemos el encabezamiento de la tradicional cabalgata de la 53 edición de la Feria de Cali Vamos a tener realmente el paso de los cabalgistas Iniciamos con la tradicional cultura de los carabineros Carabineros que tomaron su nombre y su insignia de los carabineros de Chile de los años 70 Miren bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Oita, mire, vea Use la feria para que vea Oita, mire, vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Si usted va a Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita, mire, vea Use la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que en mi Cali bella la gente respeta Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Vaya despacito si ya va prendido Si va manejando se mete en un lío Quédese quietico ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Oita, mire, vea Use la feria para que vea Véngase a Cali Oita, mire, vea Oita, mire, vea Oita, mire, vea Oita, mire, vea Véngase a Cali Estos han estado muy decentes, muy organizados, muy queridos Hasta el momento todo va perfecto Este es un evento de la feria de Cali Es característico y muy rico que se conserve y que se siga haciendo Vaya Oita, mire, vea Como la participación prácticamente de todas las comunas de la ciudad de Cali en el Salsódromo Es una participación que realmente en el exterior nosotros admiramos Porque es incluir a todas las masas poblacionales para que la feria sea partícipo de todos los colegios Y no es que solo los que tienen el dinero El Salsódromo es un proceso cultural que nace en los barrios La gente se prepara durante 8 meses con su coreografía, con su estuario, con su escenografía Y lo desarrollamos en este espacio maravilloso que se llama El Corazón de la Feria